Si quedaron preguntas en el aire Y no hay dolor que cien años dure Si aprendí lo que es en las calles Olvidándolo luego entre las nubes Si Dios aprieta pero no ahoga Será cuestión de aprovecharlo Mejor que mañana es ahora Pues mejor que nada es algo Ya no me digas por ti sería Y luego desaparezco Ya dejé de ser la sopa fría Ahora mi sangre se calienta Ya no me diga Toma Ven Ven ¿Tú qué? ¿Eh? ¿Eh? Nomás que quieres tu fita ¿Eh? Nomás que quieres tu fita Sí, hombre Tequilla 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 Es muy mala Mira cómo Está en lana, tío Es pura lana ¿Eh? Mirita Muy bien ¿Va a bailar o qué? ¿Eh? ¿Va a bailar? ¿Qué? Mira, 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 mira Mira la estrella Mira la estrella Muy bien Muy bien esa bailarina A ver Bien ¿Eh? 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 ¿Eh?